¡Muy bien, chavales! ¡Uy, que es más guapa, ¿no? No me acordaba, tú dijiste aquí ¡Muy bien, chavales! Y aquí estamos en Rainbow Siege ¡Amigos! Estamos en Rainbow Siege Y primera partida de la temporada Cuidado, no me salgas, eh, crack Estamos... ¡Cogete! Ahí estamos Estamos, como veis, en mapitas de Oregon Estamos en... ¡Haz titular las chonas! Porque en la primera partida, pues... Aunque quería que me tocara en defensa ¡Ha tocado en ataque, amigos! Ya sabéis que siempre lo digo, gente Como vaya la primera partida de temporada Es que me va a ir la temporada en general ¿Están aquí? Sí No me ha abierto de primeras, tío No me ha abierto de primeras, tío No me ha abierto de primeras Me ha quedado un poco tocadito, eh Vale, vamos a poner Claymore aquí Cuidado, amigo, no te tropieces Vamos a hacerla al inversa Por si acaso, el tío de la lanza granada, que no se hace a la izquierda Vale ¿Quién ha matado? Alfa, puede ser un mute, puede ser un mute Buah, está justo... Ah, está aquí al lado, tú ¿Puedo jugármela? Espera que me venga desde aquí ¿Qué has activado? Ah, eso es una... Eso es el nuevo, tú, no me acordaba Vale, tenemos aquí al nuevo Tenemos aquí la habilidad del nuevo, de Fenrir Vamos a aguantar desde aquí, ¿vale? Tenemos buena posi Mientras que mi compi atacan por la espalda Vale, si entro aquí me voy a comer todo lo que viene siendo la vergota, ¿vale? Voy a esperar a que me tire algo O hasta aquí me trae a la derecha, no puedo Bueno, voy a sacar el grumo, voy a sacar el con fuego Eh, no, no he recargado Tenemos un tío aquí a la derecha y Fenrir que está a la izquierda Perdón, un mute a la izquierda, que será el de escopetas Ese es de escopetas, tenemos aquí a Fenrir a la derecha Venga, venga, me mato, me mato No está aquí, tío Vamos, mía, como me ha puesto el hocico, tú Pensé que estaba pegado a la derecha Ahora sí que sí, pues estoy uno contra el mundo Vale, ahora sí que sí Corre, corre, corre Uy, qué pena, pensaba que estaba más a la izquierda, tío NT A ver, es una mierda, la verdad, la puta mierda de Fenrir Espera, está muy cerquita, vale Good job Ahí no hemos funcionado Good job Se ha hecho un ace, vamos a decirle good job Gejota, en plan buen trabajo Vale, gente, vamos a ir ahora con Brava Que me lo han dicho justo, bueno, esto estoy grabando en directo como tal Eh, y me lo han dicho, dice Caramelo, Brava para que quedarlo Digo, es cierto, panita Y además tenemos el mismo arma Es la prima, es la prima de Capi Hombre, no me he acordado Vale, Brava, vamos a poner una esquina acorde Ostras, está tremenda Espera, ya tenemos Esta, esta de cosas bonitas Esta es bien bonitica Vale, la Super Sword No os pasa, gente Bueno, igual soy así de raro, eh No os pasa que Antes que tenía una 2.0, verdad, sí Eso No pasa que cuando le ponéis una skin a algo Todo tiene que ser del mismo color Eso lo descubrí con el Net for Speed, tío Con el 1, el Underground 1 Realmente, si el coche era, eh, rojo Los neones tienen que ser rojos No podían ser de otro color Estaba prohibido Era como, como el demonio Vale, en plan, rojo ¿Qué les voy a poner? Un naranjo No, no, un verde Un rosa No, no, es el puto demonio Si algo es rojo Tiene que ser rojo Si el coche es azul Llantas azules Neones azules Si somos Uff, tremendo Tremendo Ahora deben ser como era así Vale, tiene mozi Pues mucho cuidadito Vale, por cierto Aquí literalmente me ha ganado Eh, Fenrir Literal, eh Vale, vamos a ir para acá Para acá Ay, que se ha quedado acá Ahí, este es Fenrir Vale, lo puedo hackear Pero, bueno, lo puedo hackear Si está abierto Lo que pasa es que Fenrir A ver, Fenrir es bueno hackearlo Buah Buah, por favor No se os pone de bueno Se supone que sí Que es bueno hackearlo Haciendo Brawl A la cámara, la verdad, sí Vale, están arriba Ah, no, están allí Vale, salió bastante mal Fastpick Vale, todo listo Ventanas Siempre hago el puto fastpick En todos lados He escuchado una ventana Fuera, no sé quién eras Vale, vamos a poniéndonos al cubierto Mientras vamos hacia atrás Tiene que estar ya aquí En la puta esquina ¿Qué ha pasado allí, loco? Vamos a mirar, el mute ¿Tú cómo va? Es el mute Ah, no Bueno, no sé qué hay coña, sí Hola Ok, se ha movido Te lo habéis visto todos Es que he salido por el puto Peor spawn del todo El punta contraria Quiere entrar por aquí ¿Cuál es el pin? ¿Qué es el pin? Vale, fuera Morsi Un calmo, William Un calmo, calmo Arigato Arigato ¡Alíjate! Vale, ahora sí que sí Vamos a romper todo esto Vamos a utilizar a Brava ¿Vale, gente? Que directamente estamos aquí cogiendo a Brava Para no utilizarla Está una bala La vaina esta No le he pillado ¿No? Vale, pillado Tenemos otros dos Tenemos... Bueno, podemos realmente hackear todo Aquí sería buena idea Este es bastante bueno Tenemos aquí a Mozzi Final round ping Is inside Vale, voy a hackear solamente eso Aunque podría... Bueno, vamos a meternos entero Wait, wait, wait Vamos a cambiar Metemos el otro Vale, no nos debería salir Si nos sale, lo pilla la cámara Esta es nuestra No se ha llegado a hackear Tú, qué pena, ¿no? Uy, le da No le da Le he hecho el flick What a night No le ha hackeado, gente La cámara No le ha hackeado Porque me he salido antes del hackeo No tiene mucho sentido, ¿verdad? Óndete O sea, porque esa cámara me estaba viendo Y es en plan, digo Si la ha hackeado O sea, me he salido de la cámara Mientras estaba hackeando Porque no creo que influyera al salirme Pero creo que se ha quitado Me hackeo Vale, Defensa, ahora sí que sí, amigos Vamos con Fenrir 3, 2, 1 Pesa buena ahí Pues no sé No sé qué pasa entonces Bueno, si no ha sido eso Me han destruido el drone Pero ahí no había nadie en ese momento Porque Fenrir estaba Pillando pixel Bueno, estaba pillando ángulo Para la persona de baño Y Kavira estaba, pues, por ahí Bien revueltilla Vale, Fenrir, amigos Se viene Vale Mina de miedo Fnat Fnat Le llamaré Fenrir La verdad No le llamaré Dice Me paso igual con un Banshee de Melusi Si te sales Y no has terminado el hackeo Se cancela Ha sido eso entonces Vale De hecho, estoy grabando esto En texto, ¿eh? Por si Pensáis que hablo solo Efectivamente, estoy hablando solo Aquí sería bastante bueno Ponerlo En la esquina esta También Que alcance tiene Tiene bastante alcance Bastante buena Igual me quedo aquí abajo Me puedo quedar Me voy a quedar arriba Cien por cien Aunque me van a volar No, me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Aquí no es mala, gente Me quedo ahí sin activarse Vale, venga, va Han cerrado la rotación con baños La madre que te parió Ah, que se ha asegurado la zona Vale Eh... ¿Qué haces que alcance tiene? Ah, vale, vale, vale No te actives Vale Eso me parece un poco castaña, ¿eh? Que se activa el mismo botón Que se recoge Es un poco extraño, la verdad Vale, perfecto Voy a abrir aquí Como de estas copetillas Eso es que tenga Tres palas nada más Vale Tener stairs Jager Vale, antes se activa este Si me meto Tiene que ser desde aquí ¿Vale? Que no me meta con el ángulo Lo grande Aunque me va a ver igualmente Lo explicaré en la guía Tiene bastante Bastante raro Hostia, se come el de medio O sea, el de principal Alguien de aquí No voy a principal Porque van a caer todos Hasta arriba Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Vale, una arriba Que se me va a comer Mi amigo Está aquí Vale Vale Fuza arriba Y Twitch Pues Twitch estaba aquí Oh, fuck Sorry No sabía que le iba a hacer Tanto wall La verdad Sorry Además de pegar la cabeza Pensaba que ese tío Estaba detrás de una pared Me lo he cargado Eh, han cambiado El logo ¿No? Más chiquitillo Uh, la pega viene Tío Sin dejar de Hacer spray Ha pegado spray Un poco Hostia Que asco Como suena ¿No? Uff, que asco Como suena el puto sonidito Caguita mía Por favor No perdamos a la polesta La verdad Que no perdamos a la polesta Tú que quería Mostrarla aquí un poquitico Inseite, inseite, inseite ¿Estás bien? Ya Muy bien Tiene tiempo Tiene tiempo De sobra Cuidado Ay, Dios mío Tiene tiempo Tiene tiempo Tiene tiempo Si te tapas De la pelota Si te tapas Si te tapas Tiene tiempo Y te salgas De la pelota Tiene que Constituir Ahora Este juego Este juego Este juego Oh, Dios mío Este es un juego, hermano Sí, hermano Ah, Ferri Sí, hermano Sí, hermano Perdona, tío Pero solo te pregunté La hora Literal Como se ha puesto ahí A rajar del juego Tú Estaba aquí Jodeando No sé qué No sé cuánto Nada, ha dicho que Suscribías a Caramelo Que quiere llegar a 500.000 Este año Y dice que ¿Qué pasa? Venga, va, gente Nos ponemos un poco más La verdad es que le he pegado No sé quién ha sido Ah, este La sierra, parecita Es que, claro Me ha marcado Digo, está con él Digo, este tío está detrás De la pared Lo que sea Digo, está con él Digo, voy a hacerle igual Van, perro Pues nada Venga, va Buena posi Buena posi Voy a irme arriba Y además Tengo esto Me abro aquí Y me cierro Siempre Me abro y me cierro Sí No, me vienen Nos cerramos Ahora Pero bien cerraditos Hola ¿Ya has llegado? Ah, vale Que rápido Ando grabando ¿Vale? Esta será la primera partida De la temporada Amigo Tachanka Si no querés Este buen negocio Yo que tú Cerraba aquí Vale, deja poner una cámara Esa es Venga ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Esto para que vamos aquí a mis panitas Esa ahora la enchufo Esta la podría meter Buah, hasta lo malo de esto es que Voy a comer dos mierdas ¿Puedo llegar hasta allí? No, porque se va a quedar aquí clavada Puta madre No puedo, vale No puedo llevarla hasta allí Bueno, no pasa nada Me quedo aquí Eh, pillamos esta Claro, es que me hubiera molado tirarla abajo Vale Van a pegarnos aquí atrás Me imagino Voy a cerrarla primero Vale Voy a cerrarla Porque me puede hackearla Brava ¡Hostia! ¡Bururururur! No le he dado ¿Tú te crees que no le he dado, tío? Así que le da ¡Parkour! Como tiene una puntería de mierda Vale, ¿dónde está esto? Voy a activar Ah, en otro lado abajo En otro lado abajo Vale, aquí no hay nadie Está aquí, está aquí ¡Ah! Ya Cambio en con ello, chanca Voy a hacer aquí Un salto a lonija ¿No? ¡Parkour! Me cago en 10 Muy poca mitad Vale, gente Muy poquitas malas Vale, esta perdida es nuestra Se marcha para atrás Ofea, tío Mira cómo pide ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo pega? ¿Para qué pica el ángulo? No he vierto bien, gente Cuando no he vierto bien También te digo una cosa La temporada Si siempre la tengo en cuenta Según Si siempre tengo la temporada en cuenta Según como ya La primera partida De momento Como está yendo a la partida Es Un resumen rápido La partida parece que va a ir mal Perdón, la temporada parece que va a ir mal Pero al final Me lo voy a pasar muy bien Vamos a dar la partida Porque también es como está siendo la partida Full resitas Full manolete ¡Otra vez Fenrir! Entrada dormitorios Esta me gusta, me gusta Es que lo malo, gente Que en esta última ronda Si hubiera A ver Mi idea era poner todas las trampas abajo Y defender arriba ¿Qué ha pasado? Que me he ido para arriba Y luego se me ha olvidado poner las trampas abajo Pero bueno ¡Ahí andamos! Igualmente Bien, o sea Está gustando Eso sí, no El 360 ese Es que me quedo sin balas, tío Y la Maldita Zofía no me salía Digo, le he pegado a la ventana Digo, sabe que voy a saltarle Me va a hacer aquí Nada, nada Ha cogido esa Se ha mirado para atrás Vale Vamos a poner esta en escaleras Aquí tenemos Es que tiene mucho ángulo Ay, perdón Si la pongo más arriba Buah, es que tiene muchísimo rango Tiene mucho rango, tío Vale Otra Otra Aquí Pasa que aquí hay que tener cuidado, tío Porque si me piden una granada Lo que sea que venga ahí Pues estamos jodidos Una locura Como abre de mal esta copeta Como abro yo de mal con ella Vale Esto aquí de Chile Vale Tenemos esa Esta Voy a tener esta justamente aquí Voy a quedarme yo acá Aquí me quedo, sí Ahí está Esto roto Esto lo podría Lo podría reforzar Vamos a quedarle aquí Vale Sitios a tener en cuenta de primeras Mucho ojito Tengo dos más Vale Tengo ventana Blancas Este sitio Dispare ¿Cuántas veces? Vale Este, este Vamos a poner Más importantes son estas Voy a cerrar, gente O sea Voy a cerrar Porque aquí Digo, vale Lo quedo así Medio O sea, sin cerrar Para que justamente No hay problema Para que justamente Si entran todos desde allí Podan rotar Pero no hace falta Esta Esta, también tengo que me queda una más Vale, esta me la voy a guardar Tienen flores ¿Cómo son flores? Cosa mía Esta también Tengo cuántos Tengo dos activos Ya se ve que son un máximo de tres códigos ¿Vale? Si pongo los tres códigos Y destruyen las tres No puedo poner más Aunque tenga Dos trampas más Para poner Vale No hay problema No se entiendo Que es para que se pueda ver Desde abajo o algo No entiendo Me meto todo guay Vale Vamos a aguantar por aquí Hemos hecho un poco el cafre En dos rondas ¿Cuánto es la tercera? Vale Vienen por allí Activamos Acabo de ver a esa allí Lo he visto Lo sé Vale Que cabronazo tú Que me tiene que quitarle ahí gente Tío Es una puta mierda Que estés Lagueándose la Kika Pero bueno Amigos Primera partida Lo he dicho De la temporada Bastante guay Creo que va a salir bien La temporada La verdad Siento feelings Ahora me varía mañana Permanentemente Imaginais gente Molaría mucho Qué cosa que da la cara La menuzi Qué basura Adiós amigos Iré acá arriba Siguimos con el directo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo